Pues televidentes, antes de continuar con este recorrido, para la provincia de Ocaña les contamos que en las últimas horas se registró un accidente de tránsito, una buseta exactamente de transporte de la empresa Cotrans Caracaritama, perdió el control y chocó contra una vivienda del barrio Galán, como pueden observarlo en las imágenes. Hasta el momento no se registran heridos ni tanto de la vivienda como tampoco de la buseta. Recordamos, eso sucedió en las últimas horas en Ocaña. Siguiendo precisamente en Ocaña, pues nos vamos para hablar con nuestro periodista Raúl Rolando Castro, porque en las últimas horas fueron capturados varias personas pertenecientes a una banda de atracadores, los cuales se habían hurtado una buseta de pasajeros y gracias a la información de la comunidad fueron capturados por la Policía Nacional. Raúl Rolando Castro con toda esta información, muy buenos días. Compañero, buenos días. Pues no es la primera vez que se registra un hurto en la carretera que comunica Ocaña con el municipio de Aguachica. En esta oportunidad, la colaboración de la ciudadanía y la reacción oportuna también de la Policía de Cesar permitió que la policía en Ocaña entregara este positivo resultado. Cinco sujetos abordaron un bus que cubría la ruta Santa Marta-Cúcuta y procedieron a despojar de sus pertenencias a 30 pasajeros. Al ingresar a Ocaña, la policía aplicó el plan candado tras la denuncia de la comunidad y logró la aprehensión de los responsables. Estábamos en el procedimiento de requisa cuando llega el bus en el que había sido atracado y los ciudadanos inmediatamente, al ver el procedimiento, proceden a informarnos que ellos habían sido los que los habían hurtado momentos antes. Los ladrones no llevaban consigo las pertenencias hurtadas ni las armas con las que cometieron el ilícito. En alguna parte se descargaron, quizás presumiendo que pueden ser detenidos en algún momento por la policía, entonces para no, para quizá ir a recogerlas después en otro punto y cuando esté pronto se sientan más seguros para hacerlo. Se indicó que varios de los capturados presentan antecedentes por homicidios e intentos de homicidios y ya habían sido recluidos en centros penitenciarios. La Policía Nacional ha destacado que la información oportuna es fundamental para poder entregar resultados positivos como el que se registró en las últimas horas en el municipio de Ocaña. Con la cámara de Jesús Úñiga, Raúl Rolando Castro. Continúen ustedes con más información en estudio. Muy buenos días.